Foto de Peyt, Sixer Bay y Weinstein se declaró inocente este martes de cargos de violación y actos sexuales criminales en Nueva York. El productor de cine compareció ante un juez en Manhattan luego de que un jurado investigador lo acusó la semana pasada de violar a una mujer en un cuarto de hotel y obligar a otra a darle sexo oral en su oficina. Previamente, Weinstein pagó una fianza de un millón de dólares, lo que le permitió permanecer en libertad mientras espera su juicio. Weinstein negó cualquier alegato de sexo no consensual, mientras que docenas de mujeres lo han acusado de violencia sexual. Los fiscales indicaron que las denuncias están siendo investigadas. Su abogado Benjamin Brafman ha cuestionado la credibilidad de las supuestas víctimas. El viernes pasado, tres mujeres presentaron una demanda colectiva en una corte de Nueva York contra el productor de cine Harvey Weinstein, a quien acusan de violación y de ataques sexuales. Esta demanda se suma a los cargos que ya enfrenta en Nueva York. Luego de que el fiscal general de Manhattan revelara una acusación formal en su contra, de ser encontrado culpable solo por estos cargos, el productor podría enfrentar 25 años de cárcel. ¡Estra음araparkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkками2.